Y ahí está, damas y caballeros, las autoridades se ponen de pie para recibir a la gran banda, yo soy la armónica, Wasta, Wasta, Wasta. Y ahí está, con su señor director, el señor Paldín. A ver, el espacio, a ver, un espacio, a ver, por favor, por favor. Músicos profesionales. Músicas armonía. En la show, y la armónica, Wasta. Bienvenidos a la Tierra de Caminantes. Música armonía. A ver, que venga las palmas. Para los chicos de Wasta, puro corazón, nos dicen ellos. Wasta. A ver, un mismo, repita, Wasta. Puro corazón. Sino. A ver, un mismo, repita. Wasta. A ver, un mismo, repita, Wasta. En la show, y la armónica, el совет. Es Santa Vana de Rusia. Yo, cuando tú ha gustado. A ver, que venga las palmas. Puede, por favor. A ver, que venga las palmas. A ver, que venga las palmas. Venga, la lengua. A ver, que venga las palmas. Cuidado las palmas. ¡Gracias! 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 la fiesta de homenaje a la madre de Santa Ana. Muchas gracias a todos por el mando. ¡Gracias por ver el video! 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 A ver qué pasa ahí, por favor. Son la psicológica básica. Con el estilo de la polémica. Sueldo. ¿Quién va? De Riquíaz. La música viva. El ritmo al casino. Ahora vamos. Orlando Hernández aquí. Y aquí está Duranda. Son la polémica rasca. 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 Tu corazón. Sechén. El ritmo. El ritmo. El ritmo. ¡Vamos! ¡Vamos! Fiesta de baile famos Patrona de Santa Ana de Chuchis a ver, a ver, por favor En esa parte, a ver, para aimingse a los familiar a ver, tenía espacio, a ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hoy un gobierno maduro con justicia social! ¡Como se nota, ¿no? ¡Al ritmo de ese ritmo de Bogotá! ¡Aquí en Miguel Jiménez, reza! ¡Y la familia de Inglaterra, que es de su navidad, por eso! ¡Aquí en Miguel Jiménez, reza! ¡Aquí en Miguel Jiménez, reza! ¡Sí, reza! ¡Gracias! Bonita música de la banda Filarmónica Huasta Reconocimiento por parte del señor alcalde Juan Manuel Juan Manuel Conduces Ambos La Corporación Municipal A usted distinguido Maestro Orlando Fernández Taquiri Y su dignísima esposa Buenas tardes Señor funcionario Orlando Fernández De igual manera a su esposa Marcelina Campos Bueno, expresarles un saludo cordial A nombre de nuestra Municipalidad Distrita de Santa Metruces De igual manera Quiero saludar a nuestros señores invitados A tus familiares A tus tesoreros A todos los que están acompañando en tu fiesta En ese sentido Estamos haciendo fiesta 370 años de festividad Acá en nuestro pueblo de Santa Metruces Esto es nuestro costumbre Esto es nuestra realidad Esto es nuestra tradición En ese sentido Agradecerle y felicitarle a todos los que han venido Han arreglado de diferentes sitios A los señores Que han venido De Guaraz Juan Cayo Lima Todos los residentes Por eso Y saludos a todos A ustedes Señor funcionario En realidad Yo te felicito Estás siendo Con fe y emoción En honor a nuestra madre Santa Estás cumpliendo con tu deber En ese sentido Te felicito a usted A tu esposa Por su parte De nuestra Municipalidad Te vas a entregar Este presente Espero que lo tengas En un sitio Especial En tu casita Con todo cariño A nombre de nuestra Municipalidad Le damos un retrato ¡Buenos aplausos! De igual manera Tenemos una frazada ¡Buenos aplausos! Señor Víctor Yo, Filarmónica Aguasta Bueno, por parte De nuestra Municipalidad Te vamos a dar Este retrato El Caminante Bueno, que simboliza Nuestro pueblo Que ha caminado De diferentes sitios Bueno, a nombre De nuestra Municipalidad A ustedes Señor Víctor El Caminante Tupino También ha visitado Aguasta Ha llegado Aguasta Tupino Vamos a tener Palabras de agradecimiento A cargo Del señor Orlando Fernández Daquire Funcionario Mayor dono De este año De fiesta En homenaje A Satana Tiene la palabra Nuestro Orlando Señor Alcalde Señores autoridades Políticas Militares Representativas De nuestro distrito De Santana De Tusi Hermanos Tucinos Familiares Que me estimen Y me queden Integrantes De la banda De la show Público en general Permítanme Saludar Enseguida Nosotros Tenemos que cumplir Como un hijo Tucino El compromiso Moral Que tenemos Con el pueblo Hacer nuestra obligación Con fe Y devoción A nuestra madre Santa Ana Y seguramente En cada corazón Tucino En cada hogar No falta Una imagen Un cuadro Una representación De nuestra madre Santa Ana Porque no tenemos Amor, cariño Y sentimiento Por eso estamos acá Por eso volvemos Desde todos los lugares Del Perú Y del mundo Hoy en la mañana He visto un primo De Rusia Y un primo De Australia Es así Y mucha gente Se pregunta Hermanos Tucinos ¿Por qué Orlando Fernández Tiene que hacer Con una banda Bancachina? A mí Mi padre Me ha guiado Me ha orientado Me ha llevado A esos rincones El callejón De Conchucos Guaituna Esa quebrada Esa quebrada de Yunguilla Curuchaca Entramos a Huacaibamba El margen izquierdo Desde Llamín Chac Chumir Las Paras Yulix Si vamos al frente Uco Pau Cachaná Comín Ramran Cuchos Etcé Y cuando ingresé Y cuando ingresé Yerno De la familia Campos Nosotros hemos Trabajado Con Don Nicolás Con Don Mateo Don Muchico Ellos ya habían Llevado a otra Ruta Challá Esa es Ruta De Trujillo En Trujillo Nosotros hemos Conocido La ruta De Challa Vuldiguyo Retama Taurija Y para muchos Que no conocen Ese rincón de Mars Y como maestro He empezado Como nombrado En el rincón De Pasco En Puerto Bermúdez Y sigo Recorriendo Hermanos Eso es lo que Significa ser Caminante El caminante No es Demagoga No es mírica El caminante Es recorrer Vendiendo tu Elilina Vendiendo tu Aguja Con dignidad Con honestidad Y por eso Estamos acá Muchas gracias Hermanos La fiesta Que contenía Al compás De la shopping De Mónica Weston ¡Esta viva! ¡Palmas! ¡A ver que diga Las palmas! ¡Y! ¡La comisión! ¡La banda! ¡A ver la comisión! ¡La comisión! A ver Un momento A ver Un espacio Por favor Va a ingresar La comisión De Agua De Culana De mi vida Agüita Agüita Puña Cristalina Agüita Del Tabamayo A ver Para las fotos Señoras autoridades A ver Hay que abrir un espacio Por favor La parte técnica La comisión La comisión A ver La comisión Por favor 100% Con resultados Por cierto Muy bien Ahora sí Gracias La banda Filagónica Huasta Por favor Pasacalle Musicalidad De la gran banda Chue 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 La comisión Huasta 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 A ver el espacio Por favor Y ahí está la comisión El Patacum Agüita Y ahí está la comisión Orlando Ahí tienes Agüita de Chichurraquina Agüita de Pulana Agüita de Cabamayo Por parte de nuestra Municipalidad Gracias Muchas gracias A ustedes Mil bendiciones Al Caminante Eterno A nombre del Señor Alcalde Juan Dante Contenso Campos Señorita Miriam Bruno Carvajal Y Anet Martínez Trujillo De nuestra subprefecta De la Policía Nacional Del Perú Mil gracias Nos vamos Nos vamos Muchas gracias Se prepara la atención La orquesta Class Favoritos Del Perú Y ahora sí Nos vamos Eso Una más Sí Ey Ey Alegría 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 Ver los zapatos Que le gofraste Para junio Parco Marquita Verón Alancito Perú Alanceto ¿Dónde está Alanceto? Pablo Apolio Perú Perú ¡Eso! El Perú Y toda la familia Perú Perú Fernández Señorado Buandito La fiesta La fiesta Todavía continúa Nuestro pueblo Con alegría Con bastante Perceptividad Estaremos Favrosos De haberse Paraleliado De esta bonita Costumbre Y con él A la madre Santa Ana Del instante En el próximo Año 2019 En el barrio XVI El chico no William William Sí Johnny Johnny Oiga Johnny Ambos El chico travieso Y a ver Vamos Y arriba Los sombreros A ver Sombreros En arriba Arriba Los sombreros Arriba Una más Una más Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Rrrr Rrrrr Rrrru Rrrr Rrrrr Rrrr 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 Rrrrrr Rrrr 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 Sigue el yok B Sur A un señor Jijo Visual - Rrrr Rrrrrr Rrr errr Rrrrrr Rrrrrrrrrr El señor Wilber, la Orquesta Gras Poderito de Estrullo, donde se conoce a Guamini, la señora Mili. Muchas gracias, Orlandito, gracias señora Marselina, gracias, Eteramente agradecidos Un día 28 de julio del año 2018 Que dará en la eternidad Un grande recuerdo del caminante Por madre Santana Por que animamos Por que queremos Tu pueblo Hoy te pide un homenaje Hoy te voy a decir Por Cajamarca Para nuestro buen amigo Sebastián Don Amor Y son las amigas de Navi A ver, estamos involucrando Por favor En el escenario 40 minutos 40 minutos por favor Agradecemos a la banda Pideológica Huasta Muchas gracias Y ahora sí, muchas gracias Nos vamos Tenemos más presentaciones Gracias Gracias Y un gracias A los seis A ver chicos Glass Glass A ver chicos Glass Glass Ash Ice Y ahora sí Gracias De manera especial A los Señores de la policía Gracias por el servicio, por el estado en el vio de Caminartes. Paragonía, rendir. Leuardo. Aquí es la familia Fernández, por el suelo de Pasco, la familia Perluso, la familia Misa, la familia Torres, la familia Tendizo, gracias. Dime gracias. Nos vamos, muchas gracias. Chicos de la class, 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 class favoritos. La familia Misa, la familia Puma, vuelta, listos y frescos. Gracias a ustedes. Wilmer. Nos vamos, tenemos alegría. Sentimiento lucido, sentimiento del caminante. Gracias a ustedes, paisanos, hermanos. No hay territorio que marque ni diferencia. El principio de unidad conlleva siempre la prosperidad de nuestro pueblo. Y el caminante anuncia la unificación de sus pueblos. Somos familia, mucha honra. Llevamos alegría en nombre de todos los cuchillos, cuchinas. Y ahí está nuestra protejera, la madre Santa Ana. Y es iluminante su cebares. Gracias a ustedes. Gracias. Para la familia Misa Misa Misa. Dime, Santa Rosa, tu car tekstura. Pues evidente, vamos. Bailamos, bailamos, bailamos. Dime que bricamos. ¡Apre practicing your work, DM! ¡Marco Vandosky! ¡Asárese harado, Jesús! Y During. ¡Hola! Gracias. Ya está. Vamos, 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 a ver, bailando, bailando, bailando. Buenas noches, Juan Emilio Osvaldo Torres Gracias, señor Santiago Luis La gran banda Filarmónica Huasta, muchas gracias Muchas gracias A ver, avanza, por favor A ver, la banda ahí está, por favor, un poco más rápido Muchas gracias, gracias Ahora sí, ya viene la presentación del artista Rasco Morito del Perú Señor Santiago Tabasigalos, muchas gracias La gran banda Filarmónica Huasta, huasta Buenas noches, caras数 Perú ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí!